Sin razón, me dardo Ángel Silva Dime, ¿qué filtro da tu boca en su divino beso cruento que hace vibrar mi carne loca como a la débil hoja del viento? ¿Con qué fórmula cabalística mi pena rindes dulcemente cual la celeste rosa mística hace inclinar a la serpiente? Di, ¿dónde ocultar el secreto de esta mala fascinación? ¿Algún venusino amuleto me ha ligado a tu corazón? En vano quiero descifrar la causa de mi rendimiento como la luna sobre el mar, luz móvil es mi pensamiento en tus leves manos estruja mi espíritu sin voluntad es de la playa a donde empuja la ola de la fatalidad